Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. El conventual San Antonio a una exposición de fotografía de una ONG, que en este caso es Humanismo y Democracia, que lo representan aquí Mariano Blanco y ORE. No nuevos aquí en Almendalejo. Ya tuvimos oportunidad, hace unas fechas, de recibir aquí la labor que hace esta ONG de Humanismo y Democracia, al cual le tenemos que agradecer siempre esa labor tan importante que hacen, con esos proyectos como este que se ha desarrollado en Filipinas y también otros que tienen en Latinoamérica. Es una ONG que tiene su historia desde los principios de la democracia aquí en España por el año 77. No sé si primero fue como fundación o… Al contrario, primero fue como una organización de estudios. De estudios y luego se fue transformando en una fundación. De una fundación o una ONG y con una serie de principios y valores que están inspirados en esa democracia cristiana, liberal y que intentan llevarla también en todos esos proyectos que además de ser proyectos de ayuda humanitaria, de ayuda al desarrollo, también van con esa filosofía. Y nosotros encantados de teneros nuevamente aquí, de que podamos disfrutar de esta exposición de fotografías que estará desde el día 10 de junio hasta el día 30 y sobre todo aprovechar los medios de comunicación para invitar al máximo de ciudadanos posibles que vengan, que conozcan, que vean esta fotografía y que por medio de la fotografía, como se suele decir, que una imagen vale más que mil palabras, puedan saber qué hace humanismo y democracia allí en Filipinas y en otros sitios. Y yo casi ya accederle a Mariano y a Ore la Palabra, que sean ellos que lo expliquen y puedan responder a vuestras preguntas. Una fundación que, como ya ha dicho él, nace en el año 73, nace como una organización de estudios, pero que luego va evolucionando hacia una fundación como la que conocemos hoy en día y como la que estamos representando hoy en día aquí en esta ciudad, para nosotros que es como nuestra casa, porque las veces que hemos estado en ella nos hemos sentido como en casa, muy cómodos, hemos tenido una buena aceptación por parte de las personas que se han acercado a nosotros y un interés grande por el trabajo que estamos haciendo. Nuestra fundación es una organización que tiene muy pocos proyectos porque los pocos proyectos que tiene los basa en dos principios, que son el de la eficacia y la eficiencia. No queremos acaparar muchos proyectos y no saberlos atender bien y no saberlos desarrollar, sino que preferimos acaparar pocos proyectos, pero que los podamos llevar adelante con eficacia y con eficiencia, de tal manera que la población beneficiaria de los proyectos tenga un resultado directo y un resultado efectivo, no tanto en lo inmediato, sino sobre todo a medio y a largo plazo, intentando conseguir que ellos vayan teniendo los medios para desarrollar sus propias sociedades. Por ejemplo, los proyectos que hay en las municipalidades de Perú, sobre todo han trabajado temas de impuestos municipales para que ellos luego después en sus poblaciones puedan desarrollar toda la actividad que tiene cualquier ayuntamiento, como lo podemos conocer en el vuestro de Almendalejo o en cualquiera de los que tenemos en España. Eso que parece que no es importante en esos países tiene una importancia grande porque les hace tener una autonomía suficiente para no tener que depender ni de nadie extranjero, porque al final nosotros allí somos extranjeros, ni tampoco de nadie que pueda venir, por ejemplo, de corporaciones o de multinacionales que puedan imponer determinadas condiciones que no siempre son favorables para las poblaciones. Nosotros trabajamos esos pocos proyectos, pero bien desarrollados, de tal manera que los beneficiarios directos de nuestros proyectos puedan tener esa cierta autonomía. En Extremadura ya llevamos trabajando bastante tiempo, aunque en esta última etapa, en estos últimos cuatro años, hemos venido desarrollando proyectos con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional de Desarrollo, un proyecto en República Dominicana, y este, que es el motivo por el que tenemos la exposición, que luego después mi compañera os hablará brevemente de él, con Filipinas, que es un proyecto de ayuda humanitaria, después del tifón Yolanda, que sabemos que devastó una buena zona de Filipinas y que merecía la atención de Occidente, la atención del Norte, porque, además, la atención de España, especialmente porque Filipinas fue una colonia española, y, además, porque los vínculos que nos unen a Filipinas van más allá de solo aquel periodo histórico, sino que, por ejemplo, el idioma sigue estando muy presente y nosotros tenemos cierta responsabilidad en lo que les ocurre a los filipinos. Decir también que en estos cuatro años hemos venido también desarrollando una tarea de sensibilización por toda Extremadura. Hemos venido llevando adelante actos de sensibilización por toda la geografía extremeña, desde el norte de Cáceres hasta el sur de Badajoz, que lo vamos a seguir haciendo porque nuestra vocación es la de contribuir a que la cooperación al desarrollo no sea un elemento más que forme parte de la acción social de las poblaciones occidentales, sino que, fundamentalmente, la cooperación entre a formar parte de nuestro ADN, que sea algo que nosotros hagamos avanzar para que en un futuro, sabemos y somos realistas de largo plazo, tenga que desaparecer porque ya no haga falta, porque se haya conseguido un desarrollo suficiente en los países del sur por parte del desarrollo que ellos hayan podido alcanzar y por parte de la ayuda que les hayamos podido prestar desde el norte, que no es beneficencia, sino que es una ayuda de cooperación. Y digo que no es beneficencia porque nosotros no somos sus padres, sino que simplemente somos cooperadores en el desarrollo de las poblaciones de esos países del sur. Decir también que en Extremadura estos cuatro años hemos contribuido a que la cooperación tuviese otro color, diferente, era todo demasiado monocromático y creemos que hemos aportado ese ingrediente de darle a conocer a la población extremeña que no hace falta tener una sola adscripción para poder interesarse en los temas de cooperación al desarrollo, de educación al desarrollo, sino que cualquier persona, de cualquier ideología, de cualquier clase social, de cualquier elemento que forme parte de la sociedad puede integrarse en estos temas, en estos trabajos de cooperación y de educación para el desarrollo. Que además pensamos que hoy en día es muy necesario que tomemos conciencia de ello, porque a pesar de que en España estamos viendo que hay mucha gente que lo está pasando mal, no podemos olvidarnos que en cualquiera de los países que estamos atendiendo desde Humanismo y Democracia, pues la población tiene peores condiciones de vida todavía que las nuestras y que nosotros aún podemos destinar una parte de lo nuestro, una parte de lo que nos sobra, porque al final si vemos desde una perspectiva global como nos encontramos en estos momentos, todavía hay una buena parte que nos sobra, pues destinar algo de esa parte que nos sobra para las poblaciones de estos países y para que puedan alcanzar el desarrollo adecuado y puedan salir adelante. Vamos a seguir trabajando en esta línea, esta exposición va a estar circulando también por todas las poblaciones extremeñas que nos lo demanden, sabemos que después de aquí va a ir a la provincia de Cáceres, pero pretendemos hacerla circular por el mayor número de poblaciones posible, porque refleja el trabajo real de los proyectos que nosotros hemos estado llevando adelante. proyectos importantes, proyectos de desarrollo fundamentalmente basados en dos líneas, en el agua, que nosotros aquí le damos poca importancia, pero que tiene una importancia fundamental en temas de sanidad, en temas de desarrollo agrícola, en temas de desarrollo de comunidades, y la otra línea que estamos trabajando es en la línea de la educación. Yo creo que hace falta poco hablar de la importancia de la educación como vehículo de transformación y como vehículo de desarrollo de los pueblos y de las sociedades. Una breve explicación sobre el trabajo que estamos realizando HMAS de Extremadura en el exterior, para que lo conozcáis. Fundamentalmente estamos trabajando en República Dominicana en temas de sanidad, trabajando en la zona fronteriza con Haití y República Dominicana, en un proyecto de prevención de enfermedades infecciosas que acaba de terminar, del que la Agencia Extremeña de Cooperación ha dotado de una unidad móvil para poder acercar la atención sanitaria a la frontera y atender a esa población a la que los servicios médicos no llegan. Además de eso, hemos trabajado el tema de la educación y la formación de agentes comunitarios de sanidad que trabajan con las familias, que detectan enfermedades y tramitan y median con los servicios médicos para que esta gente tenga asistencia médica. Además, hemos trabajado también en un hospital para trabajar el tema de la gestión de los hospitales, para dotar de sistemas de información a los hospitales y no tengan que ir el usuario llevando su historial que cada médico coge como nuevo. Y si se ha perdido un papel, pues mala suerte. Y si te pillan en una cola, pues mala suerte. Bueno, pues un poco intentando trasladar lo que a nosotros nos ha ido bien en la gestión sanitaria, pues un poco a los hospitales de allí. Además, estamos llevando a cabo con jóvenes cooperantes extremeños un proyecto en el que dos jóvenes cooperantes que se están formando en cooperación van a pasar a formar parte de nuestros proyectos en República Dominicana, en un proyecto que se lleva desde otra comunidad autónoma, que trabaja el tema de saneamiento y de agua. Y este verano empezarán a formar parte del equipo para formarse y aprender cómo es el trabajo sobre el terreno. Fundamentalmente también desde Extremadura estamos llevando también un proyecto que es de ayuda humanitaria en Filipinas, que tiene mucho que ver con una de las fotografías que aparecen por aquí, que es la reconstrucción de tres aulas que fueron destruidas por el tifón Yolanda, en zonas que todavía la ayuda no ha llegado después de tanto tiempo y que siguen los colegios sin funcionar en condiciones y con la calidad que se espera. Y con este proyecto pretendemos construir esas tres aulas, dotar al colegio de material que le ayude al buen funcionamiento y a la calidad, dotar de infraestructuras en cuanto a saneamiento, que llegue el agua para temas de prevención, para temas de… Allí a veces hay comedores para poder cocinar, para poder un poco acercar lo necesario a la población. Y luego también animar a esa población, a esos padres de alumnos, a que sigan participando en el colegio y ellos mismos van a participar en la construcción de las tres aulas. Y fundamentalmente esos son los proyectos que estamos llevando a cabo. Tenemos más proyectados, pero todavía no tenemos el sí, así que lo dejamos para otra casa. ¿Cuántas imágenes conforman la exposición? Son metisites fotografías, donde se plasma el trabajo en reconstrucción de escuelas y en educación. Se plasma el tema en laboratorios de lengua, porque allí en Filipinas, entre los dialectos y los reductos de la colonia, que todavía se sigue hablando castellano en muchos lugares, bueno, pues están trabajando mucho el tema de la lengua. Y luego también vías profesionales para el desarrollo comunitario, tanto en la pesca, como veremos allí, tanto en la agricultura como en la obtención de la vaca, que es una fibra vegetal con la que trabajan artesanalmente y hacen adornos y hacen alfombras y construyen incluso paredes para ciertos recintos, no de mucha duración, pero sí. Y en ese sentido, bueno, pues eso un poco abriendo vías de desarrollo para las comunidades que puedan mantenerse y que puedan crear ingresos y puedan, en definitiva, pues llevar una vida normalizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!